El impacto de la industria de los hidrocarburos en la economía colombiana tiene como dos grandes visiones. Una, la de los macroeconomistas que dicen el sector es pequeño para la economía colombiana, no supera el 6% del PIB y por lo tanto es algo marginal. Y en eso tienen razón quienes dicen Colombia no es un país petrolero, sino un país con petróleo. Pero ojo, que esa industria de los hidrocarburos sí tiene impactos muy grandes en las economías regionales, en desarrollo productivo, en desarrollo de infraestructura y en generación de empleo.